El trabajo que lo caracterizó, todos los proyectos que traía para Saltillo, voy a la pregunta de que es necesaria o sería viable la reelección en alcaldes para seguir trabajando. No en alcaldes de cuatro años, sí en alcaldes de tres. ¿Es suficiente? Sí, creo que, o sea en Coahuila tenemos alcaldes de cuatro años, pero si hablamos de tema de reelección para alcaldes, es una buena propuesta la reelección. Tú se lo plantea la reforma política, ¿no? O sea, si es una buena propuesta la reelección, no sé si el periodo de cuatro años, o sea, creo que tres y tres son buenos. Ocho son muchos. O sea, yo creo que tres con la opción de una reelección para alcaldes, legisladores más, porque los legisladores la verdad es que es una buena opción la reelección de legisladores, porque los legisladores se van profesionalizando en el proyecto legislativo, adentrándose en las leyes, en las reformas estructurales, y creo que un legislador, yo ya fui diputado federal, el primer año llegas a conocer los procesos legislativos, el segundo año aplicar reformas, a votar iniciativas, puntos de acuerdo, el tercer año, ese año por lo general político. ¿Incluso los pluris, señor, también la reelección? No. No, me refiero a personas que van a competir en un distrito. Con la imagen de Marco Gámez para RSG Informo, Enrique Hurtado.